Los municipios del área metropolitana ya se alistan para las últimas fechas del año. Si usted planea divertirse en las fiestas decembrinas, procure hacerlo de manera responsable ya que, de lo contrario, podría enfrentar las megamultas para frenar a conductores ebrios, impedir la venta de pirotecnia y silenciar a vecinos ruidosos. Se trata de los tradicionales operativos que aplican sanciones que ascienden hasta los 52 mil pesos o pueden significar arrestos en el Torito de hasta 36 horas. En todos los municipios, una ebriedad incompleta equivale entre 0.8 y 1.49 gramos de alcohol por litro de sangre, que pueden ser entre 3 y 4 cervezas, mientras que una ebriedad completa supera el índice de 1.5, lo que pueden ser más de 5 o 6 cervezas. Sin embargo, las sanciones son las que varían en cada municipio. En San Pedro, el municipio con las sanciones más altas, la multa por conducir en estado de ebriedad va de los 3.377 pesos a los 51.980 pesos, dependiendo del grado de alcohol en la sangre. Además, puede ser arrestado hasta por 36 horas. Los rangos en Monterrey y San Nicolás son similares, con multas que hoy rondan entre los 4.481 pesos a los 17.924 pesos. Santa Catarina aplica multas de cantidades similares, pero, al igual que Apodaca, que implementa sanciones de 8.962 pesos, no cuentan con filtros antialcohol. Y pese a afirmar que cuentan con operativos antialcohol, Escobedo informó que no aplican multas, pero han otorgado 37 cédulas citatorias a conductores detectados con estado de ebriedad en lo que va de la nueva administración. En el caso de los vecinos ruidosos, la multa puede ser hasta de 140.000 pesos en Monterrey o de arrestos de hasta 36 horas en Guadalupe y San Nicolás para casos de reincidencia. Las autoridades también recuerdan a los ciudadanos que la venta de pirotecnia está prohibida y su comercio puede ser sancionado por elementos federales o protección civil de cada municipio.